En el día de ayer, en las horas de la mañana, un grupo de 20 compañeros decidimos trasladarnos de aquí a la aeropositiva para dialogar con alguien de esa entidad para que nos dé respuestas sobre la problemática. Pero resulta que nos ingresamos a la entidad y en el grupo de compañeros decidimos no salir hasta que no nos dé solución. Y en las horas de la tarde se acercó el doctor Ascano Tapio, que es el defensor del pueblo, supuestamente a colaborarnos para que no nos atrompellaran. Llegaron medios de comunicación que era de Caracol, duraron como hasta las 6 de la tarde. Pero el ronron que se escuchó por ahí era que si nos desalojamos por las buenas, nos desalojaban por las malas. Y como a las 9 y media, 9 y 40 de la noche, un grupo de demás tentaron por la fuerza con aproximadamente 10 policías y nos abrieron, nos sacaron la pata. A más de un compañero le dieron un bolillo, le dieron un golpe, a otro compañero le colocaron en el estómago, como a otro compañero lo corretearon, como aproximadamente con unas 10 cuadras para quitar el celular porque en el instante grabó. Porque la cuadra, la palacera la apagaron, todo el alumbrado público la apagaron para poder nos agredir y totalmente nos quitaron celulares y nos trajeron, nos echaron a un camión como si hubiéramos unos perros y nos botaron acá. Y en este momento, en este momento tenemos 2, 3 compañeros que se encuentran en un centro de hospitalario que están para cirugía aproximadamente, es de los meses de la cocina, se le dieron. Y otros se encuentran en la fiscalía poniendo la denuncia. La discopatía cervical, lumbar, dorsal, como problemas de manguito, botador, rodillas, un delcaldeano y a nivel de todo, psiquiátrico, porque lógicamente lo atropean a uno y se enferma como se enferma también el núcleo familiar. Yo llevo 9 años accidentado, ¿y qué puntaje tengo? 24,85, solamente la columna. Esto, esta pierna no tiene vida. Pero aquí se positiva, no, esto es enfermedad común. ¿De qué nací a ser? Nací o sea con eso. Yo presté ese vicio, a mí allá nunca me pusieron problemas cuando presté el vicio. Después, cuando yo ya llevo aproximadamente 22 años laborando en turnos de 12 horas y ahora me vienen las ARP a decirme que es que lo mío es común cuando a uno en el ejército ya hacen exámenes para uno ingresar allá. Ahora me van a decir que eso es común. Y tengo 7 hernias en la columna. Tengo 4 lumbares, una dorsal y dos cervicales. Dúnel, carpiano, manguito, rotador y esto, gursitis. Entonces, me dicen que eso es únicamente que túnel, carpiano y tendonitis. Lo que pasa es que la ARP positiva le niega a uno los tratamientos. Y en muchas ocasiones a veces la ARP lo manda para la ARP y la ARP se queda para la ARL. Y entonces así nos llevan del tiempo al tambo y no nos solucionan nada. Estaba en positiva. Ahí no los dejan entrar a nosotros descapacitados. Y a reclamar el servicio de nosotros, nuestra seguridad social integral. ¿Qué me tocó hacer? Me tocó esperar y lo único que hice fue irme a meter en toda la mitad de la calle. Todo el puente que venía por toda esa calle, llegando a la 100. Ahí me quedé en toda esa parte positiva. ¿Qué les hizo la EPS? Pritamente no tenemos EPS. Porque ellos le van a agatar sueldo para pagar un EPS. ¿Y dónde es la seguridad? Dígame, ¿qué es la seguridad social integral? A ver, ¿cómo va usted? Ya más o menos conozco tu caso. Y el problema es de patología. ¿Qué es lo único que quiere positiva? Que hagamos lo mismo que hacemos. Les traigo esta muestra. Que hagamos un derecho de petición. Les comenté que por qué no venían a la presa. Ya dijeron que ellos no van a venir. Que ellos no van a venir. Las supuestas peticiones que nosotros le pedimos al ministerio y a eso que nos lo hicieran. Yo le pasé esto. Duré lo que se dice más de 15 minutos y no me dejaron entrar nunca. Positiva medio está recibido. Y esto. Duré 30 minutos. No me dejaron entrar. No me dejaron llegar. O sea, nos tienen discriminados. No nos quieren dejar hacer nada. En el 2010 habíamos nueve que vinimos primero. Cuando estuvimos encadenados en Positiva en el 2010. Estuvimos encadenados cuando nos sacaron. ¿Cómo nos sacó? Porque llegó un carro negro, si no me equivoco, y nos amenazaron. Pues ya han hecho mesas de trabajo en el Ministerio de Trabajo, como en el Ministerio de Salud. En Positiva también hemos tenido mesas de trabajo, como también aquí en el... En el Kenner, Capitonio. Este papel es del 2011. Son acuerdos. Son acuerdos. Y no los cumplen. No los cumplen. No es la primer vez. En el 2000 año pasado vinieron unos amigos, unos compañeros. A lo mismo. Y que dice Positiva, que ellos no tienen nada que ver. 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 Les pediría de todo corazón, que se pusieran la mano en el corazón y que se compladezcan por nosotros, que miren la situación que estamos y que totalmente se unan a la lucha, porque esto solo no podemos. Unidos, sacamos esto adelante.